Hola, buenos días. El próximo entrenamiento será mañana a las 10 de la mañana a puerta abierta aquí en Lezama. Tenéis el micro, creo, por allí. Y cuando queráis está a vuestra disposición Marcelo Bielsa. Buenos días, Marcelo. Por lo que vimos ayer, en principio, ¿Ibai sería la única novedad en el once? Sí, exactamente. Último partido de liga de la temporada. ¿Queda mucho trabajo por hacer en este Athletic actual de cara a próximas temporadas? Bueno, en función de la evaluación que se haga de lo sucedido, se planifica o se establece qué cosas deben modificarse y qué cosas deben permanecer. ¿Serían muchas las que se deberían modificar? Proporcional a la evaluación que se haga. Uno evalúa y concluye, y en función de las conclusiones, establece qué cosas debe modificar y qué cosas debe cambiar. Y qué cosas no debe alterar, ¿no? Marcelo, en alguna ocasión comentó que quería dejar una herencia en el Athletic. ¿A qué se refería en ese momento? Bueno, las preguntas que ustedes me hacen necesariamente apuntan a una evaluación de lo hecho. ¿A eso se refiere, señor? Sí, usted comentó en una ocasión que quería dejar un legado, una herencia en el club. Le reitero, la única manera que tengo de contestar eso es evaluar lo hecho, porque de la evaluación de lo hecho se concluye qué es lo que permanece. Como ese tipo de preguntas son preguntas que exigen mucho desarrollo, concretamente me hace esa pregunta, porque el señor me hizo una pregunta del mismo estilo, pero no precisando si lo que aspira es que yo me manifieste sobre la evaluación del trabajo que hice. Sí, sobre esa línea. Mire, eso abarca muchos tópicos, ¿no? Trataré de ser sintético, aunque eso no es posible con una pregunta tan amplia. Lo primero que debo decir es que las evaluaciones no deben hacerse en función de lo que se obtiene, sino en función de lo que se merece. Cuando se hace la evaluación exclusivamente en función de lo que se obtiene, y lo que se obtiene no es merecido, se corre un grave riesgo de interpretar lo que se está evaluando. No sé si he sido claro con eso. Normalmente, imagínese que en el mundo actual, decir, mire, no hay que evaluar lo que se obtiene, sino lo que se merece, suena absurdo. Pero yo me acuerdo, mire, de una cosa que siempre pasaba, ¿no? Cuando yo era chico y vivía en un barrio, y la gran novedad o el gran logro era tener un auto. Y cuanto más lujoso fuera el auto, más reconocimiento había para la familia que lo había conseguido. Pero también había una distinción. No es lo mismo, para nosotros, para los que habitamos el barrio, el reconocimiento a la familia era en función de qué había hecho para conseguir ese auto. Había familia que trabajaban los padres y los hijos y se compraban un SEAT. Y había familia que se habían ganado la lotería y se compraban un Mercedes-Benz. Nosotros valorábamos al que había trabajado mucho y se había comprado el SEAT, no al que a través de la lotería se había comprado el Mercedes-Benz. Le doy ese ejemplo porque a partir de ahí aprendí que no se evalúa lo conseguido, sino lo merecido. Y a partir de evaluarlo... Primero hay que ver si el medio está de acuerdo con que se evalúe lo merecido y no lo conseguido. La respuesta es no. Le voy a poner un ejemplo. Mire, yo cada vez que evalúo un partido que juega el Athletic, lo evalúo yo, lo evalúan tres componentes del cuerpo técnico y siempre lo someto a evaluaciones profundas de gente que no tiene que ver con el club ni con el equipo, pero a la que yo le respeto mucho la opinión. De modo tal de que yo no tenga equivocación respecto de las conclusiones que saco de cómo ha jugado el equipo. Por supuesto que leo lo que hablan los especialistas, los medios de comunicación, porque también en ese apartado encuentro aportes para confirmar lo que yo pienso o para lo contrario. Yo le voy a leer los calificativos que mereció la última actuación del Athletic contra Levante. Fútbol paupérrimo, penoso, lamentable, frío, gris, flojo, falto de idea, impotente, con equivocaciones en las decisiones que se toma, y dejo tres cosas para el final, falto de inspiración e impreciso. De todas las calificaciones que le digo, solo hay dos con las que coincido, falto de inspiración e impreciso. Después le voy a hacer una referencia al partido ESO. La misma gente que califica así la actuación de... Es general esto, ¿eh? Y de ningún modo es una acusación, entre comillas, sino una descripción de lo que yo veo, ¿no? Las actuaciones del Athletic de Bilbao individuales contra el Levante fueron todas de seis para arriba, salvo Susaeta y Herrera que no estuvieron en ese nivel. El comportamiento físico del equipo fue pleno, aún con un hombre menos. Bueno, la cantidad de caminos que eligió para intentar atacar fueron todos. La elaboración del juego, la circulación de la pelota hasta llegar a tres cuartos de cancha fue de las mejores que hicimos desde que yo estoy aquí. Al equipo le faltó pase final, ni llegó a faltarle eficacia, porque para que le falte eficacia tiene que haber remate. Pero le faltó pase final. Cualquiera que esté aquí, viendo los entrenamientos, sabe que si hay algo que hemos entrenado, el pase final. Acá se han dado más de 2.000 pases finales en desarrollo de jugada. En muchos 2.000, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Que cada jugador haya dado 2.000 pases finales, centro de los costados o pase vertical. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el equipo, aparte de otras cosas, nunca dominamos tanto un partido. Yo analizo el juego, solo puede ser analizado desde tres puntos de vista. La fidelidad al estilo, jugar de una manera, cualquiera sea. La segunda es el dominio, quién posee la pelota. Y la tercera son las cantidades llegadas. O ya la cantidad de goles, uno no puede analizar la cantidad de goles, aunque es lo más importante de todo, porque nadie decide errar un gol. Para evaluar el funcionamiento de un equipo, lo que uno ve es cuántas veces llega. La más importante de esos elementos es la cantidad de goles, porque si un equipo no domina, pero llega, hay que admitirle que... Por eso vieron que hay gente que jerarquiza la posesión y hay gente que la desprecia la posesión. Y eso está bien, se puede jerarquizar o despreciar, porque lo importante no es la cantidad, los porcentajes de posesión. Lo importante es la cantidad de llegadas que usted obtiene. Si son acompañadas por posesión, que es la mejor manera para aumentar la cantidad de llegadas, bienvenido. Y aparte de lo que al público le gusta, comprende, porque no perdamos de vista que el equipo que tuvo más posesión en todos los campeonatos, en los últimos cuatro campeonatos de liga, ha sido el Barcelona y el equipo admirado por el mundo, aunque nos olvidemos demasiado rápido de... Porque los equipos dejan de ser admirados inmediatamente, que gana uno diferente al último que ganó. Entonces, pero la posesión tiene que ver con la belleza, con el atractivo, con cómo el público se vincula con eso, ¿no? Entonces le decía que nunca dominamos tanto un partido como el partido con Levante. Casi yo voy evaluando cada cinco minutos los porcentajes de dominio, y acá nosotros no cedimos ningún segmento de cinco minutos, fueron 90 minutos de dominio. Los ataques terminaron todos adentro del área rival. La variedad de intentos, media distancia, pases filtrados, desbordes, asociaciones, paredes, todos. Efectivamente, nos falló el último pase y ni estuvimos en condiciones de patear al arco. Pero dentro de ese contexto, generamos más opciones que el rival, jugamos 30 minutos con un hombre menos, y no porque yo nunca opine de la incidencia de los arbitrajes, es que ignore cómo son los arbitrajes, ¿me entiende? Y el último arbitraje que observé, sé qué tipo de arbitraje fue, ¿me entiende? Nunca lo califico, siempre tengo admiración y respeto por la tarea que hacen los árbitros porque es dificilísimo. Entonces, imagínense que un equipo que merece ganar justamente, que ataca todo el partido, que pierde la pelota cerca del arco rival, que llega, que usa todas las variantes, ¿concibió? No, no consiguió. ¿Mereció? Sí mereció. ¿Qué tal la calidad de los recursos que utilizó? Noble. Entonces, claro, si eso es paupérrimo, penoso, lamentable, frío, gris, flojo, falto de idea, con equivocación en las decisiones, o impotente, que son otras las calificaciones, obviamente los criterios que yo tengo de evaluación no son los mismos que los que imperan. Con un agregado, si usted lee las crónicas, va a encontrar que la derrota fue injusta, que las actuaciones individuales, la mayoría están bien calificadas. Entonces, bueno, hay un punto de dificultad para establecer una evaluación en común, porque yo finalmente cuando hablo con ustedes imagino que estoy hablando con el público, si no, no hablaría con ustedes, ustedes simplemente son un vehículo entre el público y yo. Cuando yo les digo, por ejemplo, mire, ese es un punto de evaluación, cómo se evalúa un partido de fútbol, cómo lo interpretan ustedes, aparte, con un grado, porque uno cuando mira las calificaciones con que ustedes se refieren a las actuaciones del equipo, trata de que haya coherencia, coherencia es a los mismos estímulos, las mismas respuestas. ¿Me estoy aburriendo? ¿No? Bueno. ¿Usted cree que al resto sí? Bueno. Yo le confirmo que sí, le confirmo que sí, le confirmo. Pero bueno, yo por eso vio que hice toda la salvedad posible para evitarla, la pregunta. Es más, puedo interrumpirla ahora y pasamos a otra. Como ustedes quieran. Le decía que el partido con el Celta, el partido con el Deportivo de La Coruña, fueron calificados como muy bien calificados. Este del Levante no fue peor. Fue más dominado, más cerca del triunfo, mucho más merecido hubiera sido el triunfo, porque fue de punta a punta, con poca llegada, con poca finalización de jugada. Entonces, evidentemente, no hay coherencia en la interpretación de las actuaciones. Cuando yo digo, mire, el Athletic de Bilbao tiene un puesto natural en la tabla. El puesto natural en la tabla del Athletic de Bilbao es del quinto al noveno. Tiene cinco equipos que naturalmente, lo que se llama gane natural, ¿quién gana antes de jugar el partido? Tiene cuatro o cinco equipos que son mejores, tiene cuatro o cinco equipos que son peores, y tiene cuatro o cinco equipos que son iguales, y tiene diez equipos que son peores. Por lo cual, todo lo que suceda del décimo para atrás está mal, y todo lo que suceda lo más cercano del quinto está bien. Eso es lo que se espera del Athletic de Bilbao, porque tiene facultades para merecer eso. Entonces, después uno dice, bueno, a ver, este equipo no va a salir cerca del quinto, va a salir después del décimo. ¿Por qué sucede eso? Que es una pregunta que apunta a lo que usted me decía. Entonces yo analizo y digo, bueno, ¿cómo hago para evaluar por qué no obtuvimos lo que antes de empezar la competencia se esperaba del equipo? Entonces yo le digo, mire, hay una relación entre los puntos que usted ganó sin merecer y los puntos que merecían haber ganado y no obtuvo. ¿Me sigue lo que le quiero decir? Nosotros, ese porcentaje es, en la segunda rueda merecimos ganar 14 puntos que no ganamos y perder 7 que sí ganamos. En la primera rueda merecimos ganar 10 puntos que no ganamos y nos deberían descontar 6, entre comillas, si hubiera una tabla de triunfo moral e hipotética que sí obtuvimos. Quiere decir que deberíamos haber ganado 24 puntos que no ganamos y deberíamos haber perdido 12 o 13 puntos que sí obtuvimos. Quiere decir que al final del campeonato nosotros deberíamos tener, en vez de 43 o 46, 55 o 58 puntos que nos ubicarían en un lugar sexto, séptimo, en un lugar más decoroso que el que obtuvimos. Ahora, si no se evalúan los merecimientos, ¿cómo se evalúa? Ahora, yo le hago la pregunta a usted. Ahora, si no se evalúan los merecimientos, no hay más nada que hablar, porque los números hablan por sí mismos. No sé si me entiende. Cuando usted tiene que evaluar, dice, mira, esta es la realidad. El equipo sacó 43 puntos, debería haber sacado 55, desaprobado. Si ese es el único tópico de evaluación, hay coincidencias. Si hay otras cosas que evaluar, yo ya le agrego un dato. Con un análisis que no parte de mí, porque no solamente yo dije que deberíamos haber ganado en la Coruña, que deberíamos haber ganado en... Y le puedo hacer uno por uno, porque yo para decir que un equipo, que un partido, yo del mismo modo que le digo, que yo le digo, mire, nosotros no le debíamos ganar al Sevilla en la primera rueda, no le debimos ganar al Mallorca en la primera rueda, no le debimos haber empatado al Barcelona, no lo merecimos en la segunda, no debimos ganar en Zaragoza el otro día, no le debimos ganar al Valencia, no le debimos ganar a los Asuna. Ahora, estoy en todo mi derecho a que si cuando ganamos injustamente descuento en la evaluación los merecimientos injustificados, cuando ganamos justamente, incluyo en la evaluación los puntos que debimos haber obtenido. ¿Usted ese razonamiento lo aprueba o lo desaprueba? No, no, si lo aprueba, le pregunto. Sí, lo apruebo, pero yo creo que hay más cálices que esos. Ah, sí, ahora vamos a los próximos, porque yo le dije que eran muchos. Sí, sí, cómo no. Yo creo que usted ha sacado ahí unos calificativos, pero hay otras apreciaciones, otras cálicas, que no son las mismas que he leído. No, yo no sé quién es usted. Se ha hablado de que el equipo recuperó muy bien. Discúlpeme una cosa, permíteme una cosa. Yo intencionadamente no sé quién es cada uno de ustedes. Para no prejuzgar, para no tener mala predisposición, el único es el señor que es el que siempre he atacado desde el primer día, y creo que injustamente, creo que injustamente, ¿eh? ¿Injustamente siempre? Sí, no, justamente, mire, quería aprovechar la oportunidad para disculparme con usted. Un día y otro día, otro día, aguantando la operación. Por eso quería, mire, el otro día hablando con un colega suyo, me dijo... He estado callado a bendición de mis compañeros. No, no, pero permítame, permítame un segundo, permítame un segundo. Tal vez lo que le diga permita que suavice la expresión. El otro día, hablando con un compañero suyo, me habló de su calidad humana, de que usted era una buena persona. Esa conclusión se imagina que no la puedo sacar yo, porque no lo conozco. Solamente interpreto... ¿Usted está prejuzgado durante dos años? No, 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 yo no he prejuzgado. No, ¿cómo no? Discúlpeme, yo simplemente he interpretado, he calificado la intención de sus preguntas. Ah, prejuzgado la intención. No, mire, prejuzgar presupone ignorar sobre lo que uno opina. Yo lo he escuchado preguntar infinidad de veces y todas las veces que lo escuché preguntar, entendí y sigo entendiendo. ¿Usted supuso? No, 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 entiendo. ¿Usted supuso? Mire. No, no, yo no, no, las cosas públicas las resuelvo en público, no en privado. Bueno, yo lo que decía respecto del señor es que yo no presupongo, porque presuponer es no contar con datos para evaluar. Yo escucho la forma en que soy interrogado, saco conclusiones sobre la reiteración de la intencionalidad de las preguntas y interpreto, no es de hoy que trato con ustedes, es desde siempre que trato con periodistas. Mis apreciaciones hacen que yo piense que las preguntas que hace el señor tienen mala intención. Pero casualmente una persona que lo conoce me dijo, ¿usted sabe que es una buena persona? Le digo, mire, para mí eso es suficiente para disculparme, que era lo que intenté hacer antes que el señor se fuera. Decir, mire, sigo pensando que usted pregunta con mala intención, pero la condición con la que lo describe una persona en la que yo confío y que lo conoce a usted, de que es una buena persona, hace que frente a la potencialidad de haberme equivocado le pida disculpas. No porque crea que estoy equivocado, creo que estoy acertado. Pero si alguien me describe a otra persona como una buena persona, como una persona buena, ante la duda concedo. Yo tampoco, simplemente, aparte tampoco, lo único que iba a decir, que al único periodista que identifico, que tampoco sé para qué medio trabaja, pero que lo identifico es al señor que se levantó y se fue. Pero eso es todo lo que quería decir sobre ese tema. Bueno, vamos a retomar lo que estábamos hablando. Le comentaba, Marcelo, que tengo la sensación, por lo menos en la expresión suya, que lo que intenta expresar, que cree que no se han valorado mucho los medios o los métodos para que el equipo juegue de una determinada manera. No, yo lo que le digo, no, yo lo que le digo es que cuando uno tiene que cotejar sus opiniones con un abanico tan grande de gente que evalúa sobre lo que uno hace, tiene que tomar un parámetro. El parámetro no es a partir de la coincidencia, sino a partir de la divergencia. Las coincidencias uno no las explica, no las profundiza, no las recuerda. Las divergencias sí. Entonces yo le digo, y aparte, mire, si alguien opina que el fútbol fue paupérrimo, penoso, lamentable, frío, gris, todo ese tipo de cosas, yo no estoy, no me enojo por eso. Simplemente digo, mire, no coincido con esa descripción. Esa descripción, aparte, usted la enmarca en un equipo que domina 90 minutos, que termina todos sus ataques en el área, no es que los pierde en la gestación, que no tiene final de ataque. Por eso dije, mire, impreciso sí, es un calificativo muy merecido. Donde todos sus jugadores tienen un puntaje importante por encima de lo que habitualmente juega, es decir, de seis para arriba, para los jugadores es muy difícil jugar bien en el fútbol actual. Cuando uno juega normal, entonces yo lo que digo, mire, no deben ser evaluadas, no deben ser evaluados los, lo que se obtiene, sino lo que se merece. Y renglón seguido digo, mire, esta actuación que nosotros tuvimos en esta competencia, si hubiera habido una cierta justicia en los merecimientos, el equipo tendría 12 puntos más. Por supuesto que este tipo de mensaje sirve para ser ridiculizado, comprende. Usted también, si lee todo lo que se publica, habrá dicho la particular forma de evaluar que tiene Bielsa los merecimientos, etcétera, etcétera, diciendo, este idiota que nos quiere convencer que tenemos 15 puntos menos, y eso no es cierto. Pero yo estoy a disposición de decir, mire, yo le expongo, mire, esto es exactamente una síntesis de mi análisis punto por punto, minuto por minuto, partido por partido. Entonces, en ese aspecto, sí creo que los merecimientos fueron superiores a los logros. Le voy a decir otro aspecto muy importante. Mire, yo tengo una absoluta responsabilidad en esto. Usted, ¿a quién vio jugar muy bien en el partido contra Levante que no lo venía haciendo tan bien? Dígame un jugador del Atlético. Bueno, fenómeno. Dígame el segundo jugador que a pesar de que merece una condena exagerada también jugó muy bien. A mí me gustaron golpes. Correcto. Dígame el tercero que destacó. No, no, está bien, está bien, porque estamos totalmente de acuerdo. En el tercero vamos a coincidir. Dígame el tercero que jugó bien. Por supuesto. Los que juegan bien. Juegan bien para todo. Para mí, para usted, lástima, suerte que no nos conocemos para no ser sospechoso de preparación previa de las coincidencias. Pero a partir de ahí le digo lo siguiente. ¿Usted cree que Muñahín jugó bien todo el año? ¿Usted cree que Iturraspe jugó bien todo el año? ¿Y de quién cree que es la responsabilidad de lograr la mejor versión del futbolista? Ni más ni menos. Entonces, si usted quiere responsabilizarme, hay una responsabilidad máxima. No logró el estado de forma ideal de cada uno de los jugadores. Esa es la gran responsabilidad que tengo yo. Esa es mi gran responsabilidad. Después, ¿pero qué pasa? Así no se describe esto. La culpa de jugar mal no es presentada como una responsabilidad del entrenador. Es presentada como una responsabilidad de quién? De cada uno de los jugadores. Y eso es una gran injusticia porque el entrenador es el responsable de lograr que cada futbolista dé su mejor versión. Entonces, segundo motivo de... Vamos agregando argumentos al análisis. Por responsabilidad del entrenador no hubo... no logró que los futbolistas obtuvieran su mejor estado de forma durante un periodo prolongado y en un porcentaje alto. ¿Cuándo los equipos juegan bien? Cuando de los 11 juegan bien 7 o 8 y de esos 7 o 8 mantienen el... durante mucho tiempo. Después, para seguir con este análisis que ustedes me proponen hay una cuestión que tiene que ver con cómo se proyectó el equipo. Porque el señor me dice qué quiere rescatar del equipo y qué quiere modificar. Hay que hacer una mirada hacia atrás. ¿Qué proyectó y qué obtuvo? Yo no tengo que hablar de lo que viene, que no me compete. Tengo que hablar de lo que pasó, de lo que sí soy responsable. ¿Vieron que yo dije este equipo es superior al del año pasado? El mejor jugador que tuvo el Athletic de Bilbao en la temporada pasada fue Javi Martínez. Del mismo modo que yo evalúo las actuaciones, quiero agregarle una cosa. Yo no he hecho nada para que... no he hecho nada que haya merecido que el señor que se levantó se haya ido. Le digo porque ustedes son colegas de él y yo no he hecho nada. Yo simplemente dije a la única persona que identifico es a este señor. y me permití dirigirme a él para encabezar una intención con la que venía que era pedirle disculpas. Por lo cual, que él se haya... estábamos hablando de prejuzgar. Evidentemente, esa situación iba a suceder en relación conmigo. del modo en que yo me dirigiera a él, si me dirigía de aquí a fin de temporada, de cualquier modo iba a generar esa reacción. Esa reacción, evidentemente, estaba latente porque yo no la provoco del momento que simplemente le digo, mire, conozco solo a este señor al que quiero y se levantó y se fue. Después tuve que completar la cuestión, pero bueno, yo he actuado muchas veces así así que comprendo perfectamente cómo actuó el señor. con mucho rencor acumulado, digamos, ¿no? Yo estaba diciendo que yo dije que el equipo era mejor que el anterior. Javi Martínez fue el mejor jugador que tuvo el equipo el año pasado. Del mismo modo, yo le pongo puntaje a cada jugador en su actuación, lo comparo con un montón de opiniones de todo el mundo y llego a un puntaje seguro. El mejor jugador que tuvo en la temporada anterior el Atlético fue Javi Martínez y en esta el mejor jugador que tuvo fue Urpegui. Eso no hay ninguna duda y ustedes, lo que pasa que yo tengo una ventaja que muy probablemente ustedes no desarrollen que es la mirada agrupada. Yo miro, no miro un partido, tengo una, tengo todas las calificaciones una al lado de la otra de todos los jugadores a la vez en un papel, entonces, para venir a decirle yo a usted esto es porque he leído cuál fue el promedio de clasificación en toda la temporada de Javi Martínez y cuál fue el de Urpegui. Quiere decir que el único cambio que hubo entre una temporada y la otra es que sustituimos al mejor de la temporada anterior por el mejor de esta. Después hubo un montón de cuestiones de muy difícil gestión de la que yo también soy responsable. Nosotros, ¿cuáles fueron las cuestiones difíciles de gestionar? Desde que yo llevo al Athletic de Bilbao al día de hoy o al fin de esta temporada el Athletic va a haber reducido su plantel en 15 jugadores. El Athletic va a tener 15 jugadores menos que los que tenía cuando yo llegué. Sin que esto sea importante pero sí debo decirlo la reducción en gastos de honorarios para futbolistas es del orden de los 20 millones de euros anuales. ¿Eso por qué lo resalto? Es decir el Athletic que finaliza esta esta campaña cuesta en términos de o el de la próxima campaña tiene 15 integrantes menos que significan que el club gaste anualmente 20 millones de euros menos de los que gastaba. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces bueno si no serían 12 si no serían 12 mire que 12 es mucho no pero ya que está evaluando que celebro que evalúe esos 12 ¿por qué yo hago referencia a cuestiones ¿usted cree? porque ¿cuál es el riesgo de decir cifras? ¿qué me diría usted? ¿cuál es el riesgo? Bueno cuando uno dice cifras corre el riesgo de invadir segmentos de la estructura que no le corresponden al entrenador ¿no es cierto? obviamente yo soy muy cuidadoso con ese tipo de cosas muchísimo más en un club donde yo he tenido el problema que tuve a raíz de las obras ¿no es cierto? ¿pero por qué lo digo? ¿cómo se evalúan las perspectivas de de las campañas de los equipos? ¿usted no vio la tabla de presupuestos las obligatoriedades que generan los presupuestos etcétera etcétera eso es un valor de mucho peso ¿no es cierto? entonces no es lo mismo no es un valor menor haber estructurado un equipo que cuesta 20 millones de euros menos anualmente que el que yo que en el que yo comencé después lo que hay que ver es que jugadores se van por decisión mía que jugadores no se van por decisión mía y que ha sucedido con los que se van por decisión mía porque es muy fácil adelgazar el presupuesto de un club y que los jugadores triunfen fuera de ese club no sé si me entiende lo que le quiero decir entonces también hay que evaluar ese tipo de cosas como también hay que evaluar el trabajo del Bilbao Athletic en estas dos temporadas es un trabajo magnífico que está reflejado en que ha provisto al primer equipo de cinco jugadores potenciales integrantes de una plantilla de 22 sin ningún tipo de dificultad me refiero a Kepa a Ramalo a Ruiz de Galarreta a Ibai Gómez y a Imerick ese porcentaje es altísimo en un proyecto de provisión de jugadores de formado en la institución a un primer equipo muy difícilmente una institución logre de una camada transferir al primer equipo cinco jugadores entonces ¿para dónde es el primer elogio frente a eso? para Ziganda y para Morrortu que son los responsables ¿para dónde es el segundo elogio? para los que lo precedieron a Ziganda y a Morrortu que fueron los responsables de la presencia de los jugadores aquí y yo también algo tengo que ver porque Ramalo jugó contra Cristiano Ronaldo y una final por el descenso frente a 40.000 personas y no fracasó lo que lo convierte en jugador de primera división entre comillas lo mismo con Ibai lo mismo con Imerick y no tengo ninguna duda que Kepa y que Ruiz de Galarreta van a seguir el mismo camino Kepa cuando se den los pasos consecutivos que requiere y Ruiz de Galarreta cuando la salud le permita tener un año de competitividad natural y normal entonces mi relación con el Bilbao Athletic es una relación fructífera para la institución mi relación con la conformación del plantel es una relación fructífera desde mi punto de vista y le certifico esto con un agregado más yo he analizado partido por partido todas las competencias que han desarrollado los potenciales jugadores que suenan para llegar al Athletic de Bilbao todos los que suenan para llegar los he analizado en cada una de sus actuaciones en los últimos partidos de todos los que usted imagina todos y de todos los que y de todos ellos todos los partidos quiere decir que tengo clarísimo de las cualidades de esos jugadores desde mi punto de vista y disculpen la vanidad yo tengo autoridad para que ser para que mi opinión respecto de jugadores de fútbol tenga peso porque trabajé 15 años en selecciones nacionales eligiendo jugadores porque trabajé 10 años en las divisiones inferiores de Newell formando participando de un proceso formativo comandado por Grifa que fue el más importante de Latinoamérica en el tiempo en que se dio entonces esos dos elementos me dan cierta autoridad para que mi opinión sea valorada entonces yo le digo mire todos los potenciales jugadores que pueden llegar al Athletic de Bilbao excluyendo aquellos por los cuales hay que pagar su cláusula de rescisión y estoy hablando de cláusulas de rescisión superiores a los 20 millones de euros creo que está muy clara la diferencia entre los que de qué estamos hablando bueno ninguno de esos de acuerdo a mi opinión es superior a los que el Athletic de Bilbao posee quiere decir que desde mi óptica los 22 jugadores que yo dejo como el resultado del trabajo que hice durante dos años promoviendo desarrollando y excluyendo porque lamentablemente yo tengo la función de incluir y de excluir por más enojo que provoque en el destinatario de mis decisiones lo que yo hago entonces esos 22 no son mejorables salvo con jugadores que valgan lo que su cláusula de rescisión indica y me estoy refiriendo a jugadores de 20 millones de euros entonces ¿por qué doy este dato? ¿por qué doy este dato? usted me me pregunta porque yo mire quiero ser muy cuidadoso en lo que digo a mí no me corresponde opinar respecto de lo que suceda de aquí en adelante pero si me corresponde defender y no por mí sino por el colectivo que yo represento en este momento porque hasta la semana que viene sigo representando a mis compañeros de trabajo y a 25 jugadores que han trabajado durante dos años con una entrega absoluta entonces yo digo tengo la obligación de decir mire los 22 que yo dejo no son mejorables desde mi punto de vista cuidado desde mi punto de vista no soy el dueño de la verdad pero si ofrezco dos cosas autoridad por antecedente y muchísimo trabajo porque cuando usted tiene que ver 15 jugadores que juegan todos los fines de semana y los tiene que ver dos años seguidos para no equivocarse en el análisis evidentemente ha trabajado como he trabajado con los 22 que elegí como he trabajado en relación con el Bilbao Athletic entonces como he trabajado en relación con el Vasconia viéndolo como he trabajado en relación con los juveniles viéndolos en muchos de los casos porque me produce satisfacción porque me gusta en otros casos porque es mi obligación profesional entonces esa evaluación que yo hago también tiene mucho valor y mis responsabilidades las situo claramente en la más grave de todas no haber logrado sacar de un plantel que considero mejor que el del año pasado lo que eran capaces de dar lo ejemplifico diciendo este Muñahín este Iturraspe bueno Gurpegui no porque para mí siempre estuvo bien yo no logré la mejor versión de ellos durante mucho tiempo y en un porcentaje muy alto no sé si usted cree que queda algún segmento que corresponde a la evaluación que yo no he hecho bueno terminamos ahora también quiero decirle que todo lo que yo dije hay mucho de materia opinable ¿alguno? sí porque por ejemplo en el caso en el caso de Aduri el año pasado tampoco usted probablemente consideraría que era un futbolista pero mejorado lo que lo que había y le digo esa es la que usted sabe le voy a decir las que no sabe yo no sabía que Aymeric era tan bueno ¿me entiende? y lo miré jugar y no sabía que era tan bueno recién me di cuenta que era bueno cuando jugó para el primer equipo del Bilbao Athletic yo le hablé de cinco jugadores no ignore usted que no estoy nombrando a otros diez del Bilbao Athletic a lo mejor también me equivoco en esos diez yo no me siento el dueño de la verdad simplemente expreso mire Ramalo llegó a primera y no fracasó Ibai Gómez llegó a primera y no fracasó Aymeric llegó a primera y no fracasó ninguno de los que llegaron a primera fracasaron también porque es muy fácil poner jugadores jóvenes y acrecentar la lista de debutantes lo que hay que hacer es poner jugadores jóvenes y que no fracasen porque poner jugadores jóvenes para demostrar que no sirven esa no es la función la función es poner jugadores jóvenes para demostrar que sí sirven después también mire aprovecho la oportunidad porque yo ya que estoy haciendo evaluaciones yo cometí un error muy serio aquí que fue el altercado de las obras y yo quiero dejar claro reiterar mi procedimiento en esa en esa cuestión yo protagonicé el incidente que tuve con el con quien representó en ese momento a la empresa obviamente fue totalmente inmerecido y fue una repercusión sobre el más débil cuando tomé conciencia de que había actuado operando sobre el más débil fui y busqué al verdadero responsable y le dije delante de este hombre me la agarré con este pobre hombre que no tiene la culpa pero el verdadero responsable sos vos después fui e hice una denuncia que le permitía tanto a la empresa como al empleado a actuar judicialmente con todos los derechos sobre mí antes de hacer la conferencia de prensa le pedí al presidente que me acompañara en la conferencia de prensa aquella que di y le expliqué que era lo que iba a decir por supuesto que si usted me dice lo haría de nuevo no, no lo haría de nuevo y por qué yo dije y reitero dije toda la verdad pero yo hace mucho que sé que la verdad que decir la verdad no justifica hablar la verdad debe ser dicha cuando uno tiene un rol de conductor si el efecto de decirlo mejora al colectivo no si mejora a quien lo dice yo no digo yo digo muchas menos cosas de las que conozco y de las que sé y hay un montón de verdades que no expreso justamente porque uno solamente tiene que decir la verdad no para que la repercusión de la verdad que diga mejore su propia imagen sino que mejore la del colectivo responda a los intereses de todo yo cuando dije lo de las obras todo lo que dije es verdad todo lo que dije es cierto pero no mejoré con esa frontalidad y con esa sinceridad no mejoré las necesidades y las intenciones de todo ese es el único punto ético de comportamiento que yo lamento y lo refresco en este momento simplemente para saldar no para saldar eso no se salda nunca para volver a precisar ese error de comportamiento Marcelo esta conferencia de prensa suena a su despedida estoy en lo cierto no 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 mire digo por no interpretar no no pero no me diga eso porque yo hice entre comillas la pregunta que estoy respondiendo la hice yo o la hicieron ustedes nosotros usted que me preguntó se quedaba mucho trabajo por hacer en esta crítica actual de cara a las posibilidades bueno cuando yo recibí esa pregunta entendí claramente que era una invitación a que yo me manifestara sobre la conveniencia o inconveniencia de mi continuidad todos ustedes saben que la treta era esa no es cierto o les cabe alguna duda entonces no la respondí a la pregunta porque sabía donde iba usted me volvió a preguntar sobre un legado cuando usted me habla de legado yo tengo que revisar lo que sucedió porque es inevitable y yo no lo revisé en términos de absolución a mi gestión sino a descripción de mi gestión porque si usted mira bien lo que dije yo he marcado falencias muy importantes respecto de de lo de mi de mi participación pero también tengo la obligación porque mire nosotros del periodo de preparación no contamos con Herrera con Orteneche con Amorevieta con Llorente y con Muñain producto de las lesiones no contamos en un porcentaje muy importante de la competencia con Equisa con Aymeric con Gurpegui y con Herrera hubo lesiones como las de Ruigues de Galarreta y las de y las de Pérez que fueron y las de Martínez las de Igor Martínez que fueron lesiones muy extendidas en el tiempo yo no puedo yo en este momento no estoy excusándome yo nunca durante todo el año de competencia puse una sola excusa nunca ahora cuando tengo que evaluar lo que hice porque es muy fácil decir solo cuenta con 14 jugadores yo armé un grupo de 22 para que todos tuvieran opciones ese grupo de 22 tuvo por la desgracia de las lesiones una merma importante estoy obligado a hacer esta descripción si no es muy fácil decir siempre los mismos cambios cuenta solo con determinados jugadores yo les estoy explicando mire la preparación tuvo muchas dificultades muchas también le digo otra cosa que es un grave error mío cuando sucedió lo de las obras yo tardé 10 días en asimilar emotivamente todo lo que había pasado y esos 10 días de 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 incomodidad personal mía y anímica me mantuvieron no al 100% en relación en relación con el equipo si usted me dice eso afectó al equipo no porque bueno yo supe cómo distribuir mi influencia en los trabajos como para que esa ausencia entre comillas esa presencia ausente de los 10 días luego tradujera en presencia y en retomar lo que lo que a lo mejor no se había hecho a la perfección quiere decir que yo todo lo que creo que es responsabilidad mía lo estoy expresando y lo que usted dice no tiene nada que ver que yo haga un si usted entiende que que yo haga un repaso de lo que sucedió me excluye del futuro yo le digo ni si ni no le respondo lo mismo que antes del futuro no hablo hablo de lo que pasó del futuro yo lo hablaré si estoy obligado a hacerlo lo mismo que le dije antes también me parece injusto que usted saque esa conclusión no pero se desprende de lo que yo dije que esto una que yo solamente que alguien haga una mirada retrospectiva significa que anule su pertenencia de aquí en adelante son cosas absolutas son segmentos independientes estoy relatando lo que pasó de aquí para atrás no opino de lo que sucede de aquí en adelante y discúlpeme si usted pone buena voluntad en intercambiar opiniones no hay forma de que esto se entienda como una despedida ¿por qué debería entenderse? porque yo hablé de lo que sucedió significa que me estoy yendo estoy hablando de lo que sucedió porque terminó no hablo de lo próximo porque solo me corresponderá hacerlo en caso de que pertenezca y no pertenezco si más adelante pertenezco hablaré pero yo estoy diciendo lo que pasó de aquí para atrás por lo cual me parece que no me está interpretando bien y está bien el argumento que le doy o no lo convence de no, no está bien otra cuestión el trabajo durante dos temporales tiene el atletic ¿cree que le amerita la opción de que la junta directiva le proponga la próxima vamos a la próxima dele no, no no vamos a poner de acuerdo nunca porque si después usted me hace esa pregunta quiere decir que no entendimos nada para ser más concreto a lo que se refería a mi compañero usted en su discurso sin ninguna mala intención se ha referido a que no le compete lo que pasa en el futuro quizá por eso hayamos entendido o hayamos entendido es que mire no es que yo lógicamente no me compete lo que lo que suceda en el futuro es congruente con lo que vengo diciendo aquí hasta adelante el futuro me competirá así se dice quizá sería más concreto si estoy vinculado a un proyecto futuro que en este momento no estoy y no cambian nada disculpe yo no lo dije así yo dije mire como el futuro no me compete y eso es lo que corresponde bueno me parece interesante esa comparación que hacen entre el equipo del año pasado y el equipo de este como dice que este es superior al del año pasado entonces hemos dicho que hemos que entrecambiar del mejor que era Javi Martínez por otro que es el mejor en este caso que es Gulpé claro pero no sé no le parece que no haber podido contar con Amor Evieta por sus problemas físicos por las operaciones por la mejor versión de Llorente claro yo lo que le digo es que yo también le dije que tal vez no reuní bien ambas ideas si tengo que comparar el plantel del año pasado con el plantel no es el año pasado la temporada pasada con el plantel de esta temporada digo son equivalentes vamos a poner es mejor el de este año ¿por qué es mejor el de este año? porque este año está Dury y Llorente y el del año pasado tenía solo a Llorente esa sola cuestión lo mejora ¿y por qué digo que es mejor el de este año? porque usted me dice ¿y cómo? ¿se olvida de Javi Martínez? no Gurpegi que el año pasado no contó fue el mejor jugador del equipo tanto como fue Javi Martínez el año pasado entonces esa igualdad a la que yo hago referencia no suena suena creíble no lo estoy engañando luego yo dije mire puse el ejemplo de Iturraspe de Muñahín le dije yo no logré la mejor versión de ello eso es extendible a un montón de otros jugadores ¿me entiende? yo no dije yo no dije que este equipo yo dije que este equipo es potencialmente igual o mejor que el del año pasado lo que yo obtuve no es equivalente pero la culpa es mía porque yo gestioné la situación de Amorevieta la de Llorente la de todas todas las complejidades que tuvo a la temporada la gestioné yo exclusivamente yo esa fue mi responsabilidad entonces obviamente ponga usted eso como uno de los motivos la mala gestión de la del 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 que yo dispuse eso es una verdad incompleta digo de la verdad lo que favorece a todos no digo la totalidad de la verdad y tiene Marcelo analizadas ya he visto algunas porque no pudo contar cuando algunos jugadores lesionados algunos que se incorporaron tarde tiene analizadas las causas para el bajo rendimiento con respecto a la temporada anterior bueno hay un sinfín de cuestiones que si que si no hay ninguna esto si le puedo decir no hay ninguna que exceda de la que yo no deba sentirme inocente yo estaban todas bajo mi órbita de decisión cuando uno tiene el poder no puede argumentar que no ha resuelto las cuestiones que se resuelven con el poder que le asignan ¿me entiende? lo que también he dicho y esto se lo digo con una rotundidad absoluta mi gestión desde mi óptica para este año que le tocó vivir al Athletic me hace sentir absolutamente orgulloso de lo que hice creo que lo que me tocó resolver era de muy difícil resolución y estoy orgulloso de haber desarrollado esa tarea con los compañeros que estuvieron a mi lado los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico fue mucho más difícil resolver lo que tuvimos que resolver este año que obtener lo que obtuvimos el año pasado y las perspectivas con las del éxito y del fracaso se sale vestido la vestimenta con la que salen estos 22 jugadores de cara al futuro es mucho mejor que la vestimenta con la que salieron los 22 jugadores después del éxito ¿me entiendes? no supimos no supe gestionar el éxito si supe gestionar la adversidad mi convencimiento mi convencimiento es que lo próximo encontrará futbolistas más maduros más conscientes más desarrollados más crecidos por eso dije me siento mucho más cercano al equipo que recorrió la adversidad que al que recorrió el éxito porque del que recorrió el éxito salió dañado del éxito el que recorrió el fracaso van a ver ustedes que sale fortalecido de su paso por el fracaso lo que pasa que bueno esa es mi opinión es intuitiva ¿me entiendes? es cuando por ejemplo yo cuando mi equipo gana y gana con regularidad no reviso mucho las opiniones que giran alrededor de él no es necesario ¿me entiende? lo puedo hacer por vanidad porque hablan bien por hobby porque me sobra tiempo pero no lo necesito pero cuando mi equipo pierde sí lo necesito porque en la adversidad todos los mensajes que surgen del alrededor convergen al primer equipo a los a los intérpretes entonces ahí sí tengo que necesariamente ver entonces por eso usted ve que tengo más datos de los que a usted le gustaría que tenga ¿no es cierto? pero yo y aparte yo sé que es un poco vergonzoso este papel que estoy haciendo ¿me entiende? de leer de leer términos y demás pero una de las cosas que he leído es le falló el pronóstico las cosas no terminaron bien recuerda que yo dije que las cosas para mí no es que terminaron bien terminaron muy bien porque si bien lamento y me produzco un dolor grandísimo no haber podido ganar mereciéndolo y habiendo hecho todo para ganar y para merecer ganar el partido con Levante y eso fue lo que autoriza a quien opina que me falló el cálculo que uno también descubre cuando el que dice me falló el cálculo lo dice porque en señal de apoyo en señal de realidad o en señal de rechazo yo después de tantos años de vincularme con los medios de comunicación tengo muy desarrollada la percepción de la intencionalidad de las preguntas por supuesto que nosotros tenemos la piel mucho más sensible mucho más reaccionamos a cualquier estímulo porque les tenemos miedo entre comillas y ustedes eso lo saben y se explica por qué reaccionamos a veces exageradamente pero como si bien reaccionamos a veces exageradamente también aprendemos a percibir la intención del que opina y cuando en el caso mío yo he pasado por lo peor en la relación con ustedes porque protagonicé el mayor fracaso del fútbol argentino que fue la eliminación de la selección argentina en Corea y Japón y fui maltratado de manera increíble insuperable no lo superé nunca más a eso quiere decir que sé de qué se trata cuando hablo del dolor que te provoca la opinión del otro cuando la opinión más que justa es revanchista o está porque a mí las opiniones que tienen que ver con una lectura concreta de la realidad no me importan las opiniones que tienen que ver con las influencias con los impulsos que recibe el que opina para opinar esas sí me preocupan entonces respecto de cómo terminó la liga la liga podría haber terminado mucho mejor para nosotros pero desde mi óptica terminó de manera excelente cuando le preguntaban a San José si yo los había reprendido a los jugadores yo puedo reprenderle a un jugador que tiró mil centros para tratar de tirarlo bien porque en un momento definitorio entre comillas no acertó si yo a mis hijas a mis hijas si fracasan en un examen lo único que observo es si estudiaron lo suficiente si después o no tuvieron estatura psíquica para poder expresar lo que sabían si estaban nerviosas lo que sea yo no digo mirá todo lo que hiciste no sirve para nada porque no dispusiste de tu saber lo importante no es disponer sino desarrollar para 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 que fructifique entonces si un jugador durante dos años tiró mil centros y el día que no le sale no le sale y bueno no le salió ya está ya está del mismo modo en que el centro de De Marco lo encontró a Ibai y le vanó y terminó la jugada acá hubo no uno cincuenta en mejores condiciones tal vez del de De Marco y Ibai que no que no engancharon entonces lamento eso y no me hubiera dado la razón que hubiéramos le hubiéramos ganado al Levante es decir por no haberle ganado al Levante el cierre de la temporada no es como yo lo imaginé es como yo lo imaginé porque logramos unirnos logramos expresar lo mejor de cada uno de nosotros en qué sentido diferente sí 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 una prensa sinceramente mire que yo tengo mucho rechazo con el oficio que ustedes representan casi casi similar al que tengo por el que represento yo para ser justo pero sí es mire mi mujer un día me dijo una cosa que no la voy a olvidar me dijo me gustaría ser vasca me dijo yo la miré con mucho rechazo yo no quisiera que ella fuera vasca le digo ¿y por qué te gustaría ser vasca? y me dijo porque no se van de boca y yo le dije ¿pero qué quiere decir que no se van de boca? ¿que hablan poco? no, hablan mucho pero dicen lo necesario hablar mucho no quiere decir que uno para decir lo necesario no hace falta hablar poco se puede hablar mucho ustedes son verborrágicos los vascos son verborrágicos o silenciosos bueno según con quién se comparen vamos a compararlo con los habitantes de San Sebastián ¿son verborrágicos o silenciosos? son verborrágicos bueno entonces yo le dije mirá que son no me equivoqué al decirle a mi mujer mirá que son verborrágicos ¿por qué decir que no se van? ¿saben lo que el término no se irse de boca ¿existe acá? bueno ella me dijo no porque no se van de boca le digo mirá que hablan mucho sí pero nunca dicen lo que no corresponde eso también como todo como toda virtud tiene defecto ¿no es cierto? el que nunca dice lo que no corresponde muchas veces omite decir la verdad y ese es un subproducto no deseado de la discreción digamos ¿no? pero sí si yo tuviera que hacer comparaciones diría que tengo la misma distancia que he tenido con todos los medios periodísticos de todos los lugares donde me me dejó me tocó trabajar porque observo las mismas entre comillas el mismo ardit digamos y la misma el mensaje que muchas veces no tiene que ver con la interpretación exclusiva de los hechos sino con efectos que actúan sobre ustedes del alrededor en cualquier sentido yo también sé que hay gente que opina a favor mío y que no merezco esos halagos ¿no? como lo contrario ¿no? pero sí noto la diferencia noto una prensa un poco menos dañina digamos menos dañina pero aclaro esto de ninguna manera me acerca eso no lo digo para no correr el riesgo de ser demagogo bueno ya está ¿no? solo una cosa más si dígame no sé si sería exagerado lo que voy a decir ¿le parece entonces injusto la forma de medir los méritos en el fútbol hoy en día? quiero decir hay un equipo vamos a poner un ejemplo que construye que elabora que llega pero no remata que domina no no pero no ponga el ejemplo de lo que estamos hablando pero claro pero está diciendo está describiendo al propio para simplificar ¿le parece que tiene menos mérito un equipo que se defiende durante 89 minutos marca en el 90 y gana que otro que lo ha intentado todo el partido para ganar y no lo hace? mire usted vio que el mundo del fútbol cada vez se parece menos al aficionado y cada vez se parece más al empresario ¿me entiende? es decir el otro día yo todo lo que digo la mayoría de las cosas que digo no me pertenecen las leí en algún lado y las describo pareciera que fueran propias no lo son son todas copiadas pero acá como recuerdo a quien se la copia le voy a decir Benaker dijo los empresarios que se adueñan del fútbol creen que los aficionados son asimilables a los 30 mil operarios que tienen trabajando y un aficionado no es un operario un operario trabaja un aficionado siente no se debe tratar al aficionado con los códigos de un operario ¿me entiende? entonces pero como el mundo es de los empresarios los empresarios el mundo del fútbol es como el resto del mundo es de los empresarios los empresarios nos tratan solo en función de la productividad de la que somos capaces proporcionar quiere decir que la evaluación es decir a un operario el gerente le dice al capataz que este tiene que tornear X cantidad de piezas pero se le murió la mamá ayer eso fue ayer hoy tiene que tornear X cantidad quiere decir que no importa las justificaciones no importa la cantidad de piezas en el fútbol impera la misma lógica pero una lógica muy peligrosa porque mucho mire si usted no premia un proceso que obtuvo menos de lo que consiguió si no lo premia no hay mucho riesgo pero si premia un proceso que lo que consiguió lo hizo de manera inmerecida si hay mucho riesgo me entiende la diferencia que hace el mundo contemporáneo no importa vos tenés Mercedes Ben vos estás arriba pero mirá que yo yo dije lo ganó en la lotería pero en mi barrio también había prostituta que tenían BMW me entiende y también había levantadores de juego que tenían BMW me entiende yo puse el ejemplo más leve ¿por qué? porque el ejemplo más leve es el más representativo las cosas no importa porque el que ganó la lotería está bien no hizo nada malo ganó la lotería pero no merece lo que tiene ¿comprende? entonces para mí el mensaje en un escenario como es el fútbol de semejante repercusión debería ser premiemos lo que se obtiene merecidamente y con recursos lícitos defender no es un recurso ilícito especular no es un recurso ilícito ahora si usted a través que otra de las cosas que valora la prensa no atacó nunca 100% de efectividad el otro equipo tuvo la pelota todo el partido erró 10 goles ganó el más pragmático no esa lógica le permitió ganar ese partido pero no puede ser una lógica quiere decir que entonces hay que hacer que el rival tenga la pelota que te patee 20 veces al arco que te regole que vos no ataques nunca etcétera etcétera el equipo que gana a través de esperar el error contrario porque una cosa es esperar el error contrario y otra cosa es provocar el error contrario no está más autorizado al éxito está menos autorizado es menos probable que suceda por eso yo le digo mire no se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía eso no debería generarnos preocupación la injusticia es muy común pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno que es casual eso sí es muy dañino para todos porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo yo siempre le digo a los jugadores el ángulo de 90 grados el que cruza el jardín lo decía Menotti evitando el ángulo de 90 grados pisa la flor y llega más rápido el que recorre el ángulo de 90 grados tarda más pero no daña las flores ¿me entiendes? obviamente yo ya sé que esto es filosofía barata dicha por un argentino que tiene la oportunidad de expresarse ¿me entiendes? pero yo creo en ese tipo de cosas yo creo en que en que hay que valorar lo merecido y hay que soslayar o al menos no endiosar aquello que no se obtuvo merecidamente ¿Quiere preguntarle una pequeña cosa? para romper un poco el hielo no yo para romper el hielo le pido que logren que el señor que se enojó me perdone y que en la próxima vez que nos veamos establezcamos un diálogo más dígale que me lo merezco él se lo merece y yo me lo merezco y no en privado ¿eh? pero lo tendría que conseguir usted no, no en privado no en privado no porque eso es otra cosa vio ofensas públicas disculpas privadas yo ofensas públicas disculpas públicas sigamos bueno y usted ha hablado ayer de Newell's con el Boca Juniors sí, pero eso eso tiene que ver con el corazón y con la con el fanatismo de eso no se habla en este escenario pero por supuesto se imagina lo contento que estoy ¿no? muchas gracias gracias chau chau